Capítulo 6. El Señor le despierta suavemente una mañana. Al leerse una vez en Maitines el Evangelio, se levantó María. Lucas 1, versículo 39. Texto de la visita de María a Santa Isabel. El Señor derramó tanta gracia y dulzura en Matilde, que se desmayó e interrumpió la lectura. La sacaron del coro como si estuviera muerta. Al reclinarla en el lecho para que descansara, pedía al Señor que la despertara a la hora conveniente. Así que en prima, contempla ante sí a un hermosísimo joven. Su presencia provocó en ella tal dulzura que despertó.